Un cordial saludo a todas y todos. Es un honor participar de este importantísimo congreso en nuestro país vecino, el Paraguay. Mi nombre es Lorena Fernández Dalneiro Ferrari, vivo en Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil, licenciada en letras portuguesa, español e inglés, mestre por la Universidad Estadual de Mato Grosso do Sul, WEMS, y ahora doctoranda por la Universidad del Estado de Mato Grosso, Nemach, ambos bajo la dirección del profesor Dr. Huberval Franco Maciel. Mi presentación en este congreso tiene el título, En un contexto trilingüe portugués-castellano-guaraní, la emergencia del repertorio lingüístico en vidas situadas en tiempo y espacio de frontera. Busco analizar un recorte de mi investigación donde, en un primer momento, voy a observar en este contexto trilingüe cómo se articulan las actividades escolares en una escuela de enseñanza regular, ubicada en la ciudad de Porto Murchín, Brasil, que es fronteriza con la ciudad de Carmelo Peralta, en Paraguay. En el mundo globalizado, los estudios sobre los procesos de comunicación-lenguaje recorren el camino de construir y desconstruir conceptos. Defiende, por lo tanto, la comprensión del proceso de enseñanza y aprendizaje y su relación más amplia con las cuestiones de negociación de sentidos en las aulas en zonas de contacto fronterizas y la inclusión de diversas semiosis. En el trabajo que presento ahora, busco analizar la concepción de lengua como repertorio lingüístico que emerge y refleja trayectorias de vidas situadas en tiempo y espacio específicos. Por lo tanto, la investigación bibliográfica tiene como objetivo buscar las dimensiones de configuración de repertorios comunicativos, la utilización de códigos lingüísticos, la experiencia vivida del lenguaje en una contribución sobre la conceptualización de repertorio lingüístico en el contexto de movilidad y de migración. En ese sentido, busqué obras publicadas sobre repertorio lingüístico con el objetivo de empezar el trabajo de campo con bases teóricas sólidas a partir de relatos de otros autores. En un primer momento, los aportes teóricos que fundamentan este trabajo tienen sobre todo como eje direccional los autores Alegre Gandulfo, Brigitta Busch, Cana Garaja, Maconi Pénico, Nascimento, Roche Maciel, Blumaretz. De esta forma, podré presentar la evolución de los estudios sobre el repertorio lingüístico y experiencias ya publicadas. La concepción del lenguaje como repertorio busca captar la complejidad de las interacciones comunicativas humanas reales. Repertorio es un conjunto dinámico y emergente de prácticas en las cuales los recursos semióticos de que las personas disponen son empleados en sus interacciones comunicativas del día a día. Los repertorios incluyen de forma fluida y heterogénea partes de lo que tradicionalmente es identificado como lengua y variedad lingüísticas, así como formas de uso de la lengua en contextos comunicativos y esferas de vida particulares incluyendo ideas que las personas tienen sobre tales formas de uso sus ideologías y lenguajes. El repertorio lingüístico como índice biográfico que refleja trayectoria de vida, posibilita la comprensión de los flujos de movilidad de las personas, de sus recursos socioculturales y geográficos, problematizando y refutando el vínculo estricto entre lengua y comunidad de labra. Brigitte Bush, en 2012, inspirada en elementos de la crítica posestructuralista, amplía el alcance de la noción del repertorio y busca colocar en primer plan la perspectiva del sujeto hablante que también abarcaría la dimensión corporal de la percepción de la experiencia del sentimiento, del deseo, además de considerar la dimensión histórica y biográfica, una vez que el sujeto se constituye en y por el lenguaje. Blumaert y Horner, en 2017, dijeron que, como las trayectorias de vida de las personas se han dado en el mundo real, los repertorios son crónicas de las relaciones de poder que estructuran los ambientes sociales donde se dan las interacciones comunicativas. Pero hasta llegar a los conceptos que recién he presentado, hubo una evolución del concepto del repertorio lingüístico, la misma evolución que el mundo viene sufriendo como la globalización, procesos como aumento de movilidad, migración, participación en redes transnacionales de comunicación. En 1964, Gumpers entendía el repertorio como un todo que abarcaba lenguas, dialectos, estilos, registros, códigos y rutinas que caracterizaban el cotidiano, que el uso de los recursos lingüísticos serían decididos por los hablantes, pero estos estarían sujetos a las normas gramaticales y sociales, limitándose a las convenciones. Para el autor, el repertorio lingüístico se localiza en una comunidad y no en el sujeto hablante. Pluma y Elkibakus, 2013, se refieren al repertorio lingüístico como una corte de retajos, un patchwork de recursos, habilidades y competencias aprendidas por hablantes individuales a lo largo de sus trayectorias de vida en situaciones de aprendizado formal de lenguas y encuentros formales con la lengua. Penicu y Otsumi, 2014, crean el término repertorio espacial, que linka los repertorios formados a lo largo de las trayectorias de vida individuales a los recursos lingüísticos disponibles en un lugar particular. En 2015, Bush adopta un abordaje biográfico y explica que, en la actualidad, el repertorio lingüístico es un movimiento para más allá del reino de la comunidad del habla. Es un abordaje que vincula el repertorio lingüístico a una trayectoria de vida individual. La autora también adopta una perspectiva centrada en el hablante, proponiendo completar la visión de la tercera persona con una perspectiva de primera persona basada en narrativas biográficas. Entiendo el repertorio lingüístico no como algo que el individuo posee, pero algo formado y repartido en procesos intersubjetivos ubicados en la frontera entre el yo y el otro. Estudio de vital importancia para el desarrollo de mi investigación. Y como se refiere Fonseca, la investigación bibliográfica es primordial en la construcción de la investigación, pues permite al investigador conocer lo que se ha estudiado sobre el asunto. Así estaré preparada teóricamente para el próximo paso de mi investigación de doctorado, que será el próximo año en la ciudad de Puerto Murchillo, cuando buscaré la generación de datos a través de un trabajo junto a la escuela y profesores que aún serán definidos y verificar todo lo que emergerá de ese proceso. Agradezco muchísimo haber podido mostrar, mismo que en pocos minutos, una investigación que estamos empezando a desarrollar en las ciudades de Puerto Murchillo y Carmelo Peralta. Muchas gracias. Obrigada.